Muy buenas a todos, vamos a estudiar en este vídeo el espejo interior antideslumbrante automático. Es un espejo que consta de dos fotosensores, mide la diferencia entre la luz que recibe por delante y por detrás y en función de esa cantidad de diferencia lo va a oscurecer más o menos de manera automática, de tal manera que va a aumentar el confort en la conducción. Vamos a estudiar en este vídeo lo que es el circuito, su funcionamiento, la composición y la diagnóstico. Comenzamos. Venga, vamos a ver el espejo de nuestro A8, espejo fotocromático, a ver si os puedo enseñar. Aquí tiene un sensor delantero que capta la luz que tiene por delante y este de aquí, este puntito de aquí, a ver si puedo verlo, ahí está. Ese puntito de aquí es el sensor, bueno ahí está la entrada de luz del sensor, fotosensor, que capta la luz procedente de los vehículos de atrás. Vamos a estudiar en esta parte del vídeo la composición y funcionamiento de este espejo antideslumbrante automático. Bueno, está formado pues como todos los espejos por su caja que lo contiene, caja de plástico y luego tiene importante un fotosensor que capta la luz procedente por la parte de adelante del vehículo. Otro fotosensor, aquí, que capta la luz procedente de los vehículos que nos preceden o la parte trasera del vehículo. Estos fotosensores suelen ser fototransistores, pueden ser fotodiodos, pero bueno, en cualquier caso, estas señales eléctricas generadas por los fotosensores, son enviadas a la unidad electrónica de control. La unidad electrónica de control va a evaluar la diferencia de tensiones entre ambos fotosensores, entregadas por esos fotosensores, y en función de esa evaluación va a generar una tensión eléctrica. Esta tensión eléctrica la va a enviar a unas placas, ahora vamos a ver, aquí arriba, a unas placas que actúan como un condensado, simple condensado. Entonces, lo que es el espejo en sí está formado por un cristal normal y corriente, como siempre, y en una de sus caras se le ha dado un recubrimiento reflectante, pues como pudiera ser plata, una capita de plata muy fina. Luego, en ese mismo cristal, en la otra cara se le ha dado un recubrimiento transparente, pero conductor, una laca conductora de la electricidad, pero que es transparente. Aparte, se utiliza otro cristal, es decir, un espejo bicapa, otro cristal transparente, y en la cara interior se le ha aplicado también el barniz transparente, pero conductor de la electricidad. A estas dos capas interiores, voy a cambiar de color a ver si lo puedo pintar un poquito más claro, a estas dos capas interiores, esta de aquí y esta de aquí, se le aplica la tensión de la unidad electrónica de control y que ha evaluado y que ha calculado que debe de aplicar, porque en función de esa tensión aplicada a estas placas, el espejo se va a convertir más o menos opaco. Vamos a ver un poquito el detalle. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, estas son las dos placas, la placa y la otra, conductora de la electricidad. ¿Qué ocurre en este espejo? Pues en condiciones normales, si no hay necesidad de oscurecer el espejo, la composición de este, vamos a ver cómo lo llama aquí, lo llama, aquí está, capa electrolítica, bueno, esa capa electrolítica es un, bueno, lo que se conoce vulgarmente como cristal líquido, esta capa está formada por una serie de partículas metálicas y que se van a orientar en función de la tensión que se le aplique a las placas del condensador, entre comillas. Si no hay tensión aplicada, la disposición de estas virutas metálicas es perpendicular a los cristales y los haces de luz procedentes de la calle o de la parte trasera del vehículo van a entrar, van a rebotar en la capa de plata y se van a reflejar, como en un espejo normal y corriente. Si la electrónica de control evalúa que se está acercando un coche por detrás, es decir, la diferencia de tensiones entre fotosensores se incrementa, pues esta va a aplicar una tensión a estas placas y lo que va a conseguir con ello es que las virutas, estas metálicas que comentábamos, que estaban perpendiculares, se van a cambiar la orientación. Al cambiar la orientación va a girar unos grados, al cambiar la orientación va a conseguir que los haces de luz procedentes del vehículo que nos precede, ahora no todos ellos lleguen a la capa reflectante. Algunos de ellos se van a quedar aquí en las virutas metálicas que no son transparentes, por lo tanto menos luz llega a la capa reflectante y menos luz se rebota. ¿De acuerdo? En ese caso se oscurece el espejo. Si la diferencia es muy grande, pues más tensión. La diferencia entre la luz procedente de la parte delantera del espejo y la parte trasera es grande, más tensión aplico a las placas y más grados gira las virutas metálicas que hay flotando en esta capa electrolítica. Nada más, esto no tiene más historia. Vamos a poner en funcionamiento el espejo. Ponemos contacto y voy a encender la lucecita, el LED del teléfono y voy a apuntar al fotosensor delantero. Voy a tapar el trasero y al detectar la diferencia de luz entre adelante y atrás, pues el sistema se va a poner en funcionamiento y va a oscurecer. Vamos a ver, tarda, tarda, ¿vale? Porque para aumentar el confort lo que hace es tomarse su tiempo. Ahora no se aprecia muy bien en el teléfono, pero sí que se ve que se ha oscurecido. Voy a quitar el dedo, voy a destapar el fotosensor delantero para que la diferencia entre luz delantera y trasera disminuya y rápidamente sí se esclarece. Oscurecerse se oscurece lentamente, pero esclarecerse lo hace muy rápido. Venga, vamos a estudiar rápidamente nuestro circuito. Solamente, lógicamente, nos vamos a centrar en el espejo interior antideslumbrante automático. El resto de los espejos y sistemas ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Os dejo en la descripción del vídeo los enlaces. Venga, este es nuestro espejo. Tiene, toma, por un lado, por la línea 1, por el pin 1, toma positivo de la caja de fusibles F0, el fusible 5 de 10 amperios. Por el terminal 2, el pin 2, toma negativo, masa. Y luego el resto de las señales son las siguientes. Tiene, por un lado, el del sistema de alumbrado, por esta línea 3, pin 3, puede tomar, por ejemplo, positivo de luz de marcha atrás. Cuando le llegue positivo, es indicativo de que el sistema ha de desactivarse. Luego tiene otras dos líneas, la 4 y la 5, que va a parar a los espejos laterales. Vale, a través de estas dos líneas se le manda información a estos espejos para que actúen también en el sistema antideslumbramiento, si es que lo llevasen. Bueno, pudiera ser CANBUS, pero dada la antigüedad de este sistema, este es del año 97, ya os digo yo que no es CANBUS. Y queda, por último, la línea, el pin 6, que va a tomar positivo de luz del habitáculo interior. Cuando encendemos el plafón interior, bueno, pues el espejo puede interpretar que hay un coche detrás de nosotros, muy próximo, y pone en funcionamiento el sistema. Cuando le llegue positivo, está encendido el plafón, el sistema de antideslumbrante no va a funcionar. Y esto es todo, no tiene más cositas este esquema. Venga, ahora lo que voy a hacer es lo mismo de antes, ¿vale? Voy a oscurecerlo, tenemos luz delante, apuntando al fotosensor, tapo la luz trasera, y bueno, lentamente, pero inesorablemente, se va a ir oscureciendo. Vamos a esperar un poquito que se oscurezca, y lo que voy a hacer va a ser poner marcha atrás, a ver si el sistema se desactiva. Bueno, a ver, ahí ya diría que está oscurecido al 100%. Venga, pongo marcha atrás, y aunque tape, aunque no haya diferencia de, aunque haya la diferencia de luz entre fotosensor delantero y trasero muy grande, vemos que el sistema no funciona, el espejo fotocromático está desactivado. ¿De acuerdo? Esto es otra manera de diagnosticar el funcionamiento. Pues lo dicho, otro sistema de seguridad y confortabilidad estudiado. Espero os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente.